UJAD Noticias, todo lo que debes saber, lo más relevante en el ámbito universitario, local, nacional e internacional, aquí te lo presentamos. Contamos con todo un equipo de profesionales que hacen posible que la información llegue hasta ti. UJAD Noticias, de lunes a viernes, 19 horas, canal 35.1 y por el 107.3 FM. UJAD Noticias, todo lo que debes saber, legado UJAD, estudio en la duda, acción en la fe.